Y ahora llega el momento de saludar y darle la bienvenida y agradecerle por estar con nosotros aquí en CSO 24 Radio, nuestro amigo David de Félix. David, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Juan Carlos, para vos y toda tu audiencia, tanto radial como televisiva, porque la verdad que me impactaste con tantas cámaras que tengo al frente mío. Tenemos tres. Vos tenés tres, en realidad. No, sí, yo tengo tres. Sería tan lindo porque... No, no, si es por eso, ni una tendrías, pero bueno, ya estamos. ¿Cómo marcha la campaña, David? Sí, trabajando. Y los candidatos a concejales, Sebastián, Mariana, Carlito, Claudia, Walter, Glenda, Imari, Romero, todos están en la calle recorriendo la problemática de nuestro ciudadano que cada día que pasa nos complica un poquito más, pero bueno, tratando de ver en las posibilidades del equipo de trabajo qué es lo que se puede hacer, ¿no? Cuando decís nos complica un poquito más, ¿a qué te referís? Y me refiero a la economía a nivel nacional porque todos los días que pasa, inclusive hoy por hoy ya estamos de vuelta al tapete con el tema del dólar, se están moviendo los medicamentos con el precio del dólar y ya hoy por hoy como estamos recibiendo ya nuevamente aumento de los medicamentos y eso nos significa y nos impacta en el presupuesto municipal porque el impuesto municipal no crece, no crece, sino al contrario, decrece por el tema del aumento de los artículos, no solo medicamentos sino de otras cosas más, ¿no? Cuando te refieres a los medicamentos del hospital. Exactamente. Y también le llega al bolsillo de la gente. Y le llega, sobre todo al jubilado que más necesita, los medicamentos básicos de los jubilados que más o menos normalmente ronda entre 48 medicamentos, ya lleva un incremento entre el 100 y el 200%. Así que me parece que es una locura lo que estamos viviendo y el dólar se sigue moviendo, no creo que en estos momentos pare porque creo que va a pasar o va a perforar los 18 pesos, de hecho el Blue ya lo perforó, estamos hablando de 18,27 al cierre de ayer, así que hay que ver cómo cierra el mercado hoy y todo eso nos impacta directamente a lo que es el bolsillo de la economía domiciliaria. Estás hablando solo de medicamentos. Sí, yo te hablo solo de medicamentos, después tenés todo, la canasta familiar, no sé por qué, pero también cuando se mueve el dólar aprovechan y le pegan un aumentito a los artículos, ¿no? De primera necesidad, porque por ahí hay gente que ya ni compra los artículos que se podrían dar algunos gustos, que lo veo mal, pero bueno, ya aumentan hasta los artículos de primera necesidad. Así que bueno. Y en otro momento cuando el dólar bajaba un poquito, no bajaban esas, ¿no? No bajaban, exactamente. Si yo por hoy llegara a bajar el dólar, quédese tranquilo que no va a bajar ni los medicamentos ni los artículos de primera necesidad. Claro. Pero bueno, vamos a ver cómo seguimos adelante con este plan económico que tiene este gobierno. Todo es difícil, ¿no? Pero cuando hablamos de medicamentos... Y porque directamente tocamos a la tercera edad, donde normalmente consumen mucha clase de medicamentos y bueno, los abuelos tienen una jubilación hoy por hoy muy pequeña. Si bien hay algunos tocados con la varita mágica o por su trabajo tienen una jubilación digna y hay otros que... La gran mayoría no tienen una jubilación digna que estamos hablando de 6.300 pesos o 6.400. Sí, ayer una persona me decía eso, mirá, me mostró el recibo, mi mamá cobra 6.000 y moneditas. Sí, anda, 6.300, 6.300 y pico. Eso no aumenta, pero sí aumentan todas las otras cosas. Exactamente. Creo que se tendría que hacer sus propias conclusiones, el ciudadano de a pie, que cómo estaba en el 2015, 2014, 2013 y cómo empezó del 2016 y cómo estamos en el 2017. Si estamos mejor o estamos peor. En el caso del particular mío, estoy planchado, así que bueno, seguiremos planchado. ¿Qué significa planchado? Es que vos tenías proyectos de inversión y no lo podés hacer porque no sabés si va a pagar los impuestos. Si no va a pagar el auto, le podés pagar la patente, el seguro o echarle combustible. Me refiero en lo mío, pero yo creo que no soy el único y tengo una entrada de mi negocio, tengo mi sueldo, pero los costos fijos han aumentado muchísimo, así que no me quiero poner a piel de aquel jubilado que con 6.300, 6.400 pesos tenga que afrontar todo eso. David, y cuando algunos candidatos a concejal hablan de ese aumento de las tasas del 103%, creo, esto, más allá que obviamente le duele a todos, como todos los impuestos que decís vos, o de los remedios, o de la comida, o de todo, la municipalidad lo necesita. Sí, lo necesitan, lamentablemente sí, porque lo que pasa es que aumentó, por ejemplo, el combustible ya lleva un aumento del 51%. Los medicamentos estamos hablando de entre un 100% y un 200%. Los lubricantes también estamos hablando de entre un 50% y un 70% de aumento. Entonces todo lo que, la hora del empleado municipal también aumentó, todo hace un conjunto. Yo ese 100% no lo voy a tomar solamente para invertirlo en aumento de empleado. Tengo que tratar de redistribuirlo dentro del presupuesto municipal para que puedas cubrir todos los frentes, ¿no? Porque el municipio tiene que cubrir todos los frentes. Así que, bueno, con un aumento de esa característica siempre se busca redistribuir dentro del presupuesto municipal para poder enfrentar todos los servicios que tenga que cumplir, más los empleados. Para que la gente entienda, ¿sabés más o menos qué dinero por mes sale abonar los sueldos de todos los empleados? Estamos hablando con carga social y todo, casi 6 millones de pesos. 6 millones por mes. Por mes, sí. Con las tasas municipales, obviamente, no se llega. No, si no tenemos la coparticipación más las tasas municipales, no llega. Con una de las dos cosas solas no llega. O sea, tenés que incluir las dos y tratar de administrar el municipio para poder llegar a fin de mes y pagar los sueldos, ¿no? Y se necesita la otra... Calculá que el 70% entre el 60, el 70% con aguinaldo y todo, estamos hablando, se lo lleva el sueldo. Después el resto te queda, el 30% te queda para mantener el hospital, las máquinas y todo. Las oficinas, papel, todo lo que vos te imaginas el funcionamiento del municipio te lo lleva el resto. Claro. Muchas veces no alcanza, ¿no? No, a veces tenemos que... Hay veces que hablamos con los proveedores que nos espere un mes, que después el otro mes va a cobrar y así. Sí, pero lo vamos llevando. Y no nos olvidemos que los sueldos se están pagando de diciembre. No, en tiempo y forma. De diciembre, ¿no? Desde el 2007, desde que yo lo acompaño al intendente, se ha pagado en tiempo y forma. Creo que este fin de semana ya se va a poder liquidar el sueldo para que los empleados el día 29 tengan los sueldos depositados en su caja de ahorro. Claro. Todo se hace un sacrificio, pero bueno, es lo que el pueblo nos eligió. O sea, lo eligió el intendente, él le ha puesto su equipo de trabajo y de esa manera tratamos de llevar adelante la administración municipal. ¿Cuesta cada vez más juntar esa plata? Sí, todos los días estamos viendo qué recortes podemos hacer y qué recortes no se pueden hacer para poder pagar los sueldos a fin de mes. Porque lo último que debemos hacer es dejar de pagarle al empleado. ¿Eso es lo que se prioriza todos los meses? Sí, se prioriza todos los meses y pagarle el sueldo a los empleados. Hay una pregunta, dice 6 millones, si ganan 2 pesos con 50 los empleados. No, no, está bien, pero hay que multiplicarlo con carga social y todo, una planta de 270 obreros. ¿270 obreros? Incluí los médicos, que los médicos también cobran. ¿Están dentro de los 270? Están dentro del patrimonio municipal, o sea, están dentro del patrimonio, están dentro del sistema de... Sí, sí, son empleados municipales. Los médicos del hospital son empleados municipales. Se pagan las guardias también de los médicos que ven afuera. No, 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 dígale a la señora que si quiere enseñar, o al señor le enseño los números, no tengo problema. No tengo ningún problema. ¿Eso está dentro de los 270? No, los contratados no. O sea, hay más o menos 300 en total. Pero todo de ahí sale. Yo le diría a la señora que sume, porque nosotros hacemos la cuenta todos los meses, y transpiramos cada vez que lo hacemos. Y seguramente, 6 millones no es poca plata para juntar todos los meses. Y no todos los empleados cobran mal, todos los empleados municipales. Hay empleados que se lo merecen y cobran bien. Está bien, por sus años de antigüedad, por su labor, por un montón de cosas, pero están cobrando. Hay empleados rasos, digamos, empleados... El que recién inicia. ¿Ese cobra? Y debe andar alrededor, con hora extra y todo, debe andar en 10, 12 mil pesos. El que menos cobra... No me acuerdo en este momento, pero vamos a poner 12 mil pesos, 12 mil, 13 mil pesos. El que menos cobra, cobra 12 mil pesos. Sí, anda por ahí. O sea, con hora extra, con bonificaciones y su sueldo, ¿no? De sueldo no, de sueldo 6 mil y pico de pesos. Pero todo suma y todo... ¿Lo duplica más o menos? Lo duplica, sí. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo. Ojalá yo que podría decir a los empleados municipales puedan cobrar... Lo que pasa es que presupuestariamente no te da a veces. No te da, porque no tenés de dónde sacarlo. Y prometerle algo al empleado que después no lo pueda cubrir, yo cubrir en el sentido que no lo pueda pagar, prefiero tener un sueldo que no es digno, pero... Un sueldo, pero que lo pueda cobrar, porque yo te puedo prometer, sí, yo te voy a dar el 100% de aumento y después no te lo puedo pagar. ¿Cómo hago para pagarlo después? Pues, calcular que de un 100% de un sueldo, si te hubiera cobrando 10 mil, lo paso a 20 mil, pero lo multiplico porque una cosa es una sola persona y otra cosa son 270 empleados que tengo que multiplicar el monto. Y los costos se te van arriba. Sí, no son más 6 millones. No, no son más. Pasaría a ser... 12 millones. Claro. Multiplicarlo por 12 al año, ¿cuánta plata te da? Es mucha, o sea, porque yo siempre digo, una cosa es el 1% de 100 y otra cosa es el 1% de 10 mil. Los montos van a ser distintos. Claro, por supuesto. Hay otro mensaje que dice, no tienen vergüenza que se bajen los sueldos ellos, todos los del gabinete. Sí, está bien. Pero yo le diría a la señora, yo no cobro mucho, estoy en 28 mil pesos, no tengo problema en decirlo. Pero yo soy responsable de firma. Si a mí el Tribunal de Cuentas me encuentra en una falla, yo soy multado y la tengo que poner, no hay vuelta atrás. Y lo pagás vos y lo pago yo. ¿Personal? Si es que el responsable soy yo de firma, soy el responsable yo. Cualquier problema que tenga en el hospital administrativo, el responsable soy yo. ¿Está bien? Con toda la responsabilidad que significa eso, ¿no? Exactamente. Cualquier error, tenemos un equipo de trabajo que nos ayude y confío mucho en el equipo de trabajo que nos rodea, pero si no, imposible hacerlo solo también. Pero bueno, esos son los riesgos que uno toma, ¿no? Pero la multa llega a vos, en caso... No, o sea, el equipo de trabajo sale aereoso en una palabra y el responsable soy yo. O sea, la multa es mía. El que la va a pagar y el que me van a inhibir y el que van a perseguir con la justicia si yo no lo llevo a pagar es a mí. Y es más, en caso de que no la puedo pagar, respondo con mis bienes. Te digo que con 28 mil pesos es una responsabilidad enorme para un sueldo... Y no tengo horario de trabajo. Si el intendente me convoca a las 3, 4, 5 de la tarde, tengo que estar y si... Ojalá nunca pase, pero tenemos algún escenario de algún problema, de X cosa y tengo que estar, tengo que estar. No tengo horario, no cumplo horario yo. Que está bien, me gusta, lo hago, si no estaría en mi empresa, a lo mejor trabajando. Sí, sí. Como me gusta la política y me gusta ayudar a la gente, estoy en esto. David, hablábamos de las calles, ¿no? Eso, yo noto acá, es permanente la queja muchas veces. Como te digo una cosa, te digo la otra. Ahí se está trabajando, están trabajando en la calle España, entoscaron la calle Tucumán. El intendente le pidió que rastreen y hagan la calle Santa Fe. Se trabajó y se hizo limpieza en la calle Gerardo Goma y René Favaloro. Se hizo limpieza en todo lo que es la Cabo Fosati y se rastrió toda esa calle. Así que, bueno, se está trabajando porque hubo un cambio en el corralón y el jefe nuevo está tratando de hacer lo que más se pueda ahora porque veníamos de una decadencia bastante regular de lo que es la reparación de calle. Y el ciudadano tiene razón, no le puedo decir algo, pero tiene razón. Estamos tratando de reordenar y arrancar. Que ya se arrancó, no es que estamos tratando de arrancar, ya se arrancó. ¿El tema de maquinaria es como...? No, bien. ¿Tienen maquinaria como...? Sí, sí. Hay dos máquinas rotas ahora. La máquina Sanelo que se mandó a reparar, vino y no funcionó. Ahí se mandó a la garantía porque estaba en garantía y se nos rompió un motor de una retrocavadora que se está reparando. Ni bien esté, va a salir en marcha de vuelta. Hay otro mensaje. Apenas se rompió la máquina, se mandó a reparar. Otro mensaje. Dice, ¿por qué los funcionarios y concejales pueden cobrar sus sueldos, que son cuatro veces más que un empleado municipal común y a estos no quieren aumentarles? No entendía la pregunta. La repito. ¿Por qué los funcionarios y concejales... Cobran cuatro veces más. ...pueden cobrar sus sueldos, que son cuatro veces más que un empleado municipal común y a estos, o sea, los empleados municipales comunes, no quieren aumentarles? No, o sea, yo cobro un básico igual que los demás y tengo adicionales por función, nada más. Después, y los concejales, creo que también lo mismo. Van por años de antigüedad, aparte a mí me pagan por los certificados de estudio, todo hace un conjunto de cosas. Y aparte no tenemos horario nosotros. Yo no tengo horario de cumplimiento. El empleado municipal trabaja seis horas por día. ¿Está bien? Y si trabaja siete, esa hora es extra. Es extra, exactamente. Todas las horas que vayan trabajando son extra o adicionales que arreglan con el Ejecutivo para poder comprar más. ¿Después de las seis? Después de las seis horas de trabajo. ¿De las seis horas normal? Sí. Depende de cada uno. Y además, supongo... Y aparte hay otra cosa que te vuelvo a repetir. Yo soy responsable de firma. El empleado municipal termina su carga horaria de trabajo y de ahí se va a su domicilio. Si el que quiere seguir trabajando, sigue trabajando, pero no tiene responsabilidad de cero. O sea, nada. Claro, porque acá no se paga por horas y no se paga también por responsabilidad. Claro. No es lo mismo seis horas de un empleado que seis horas de... Por ejemplo, por ahí dice el intendente, el intendente cobra 60, 70 mil pesos. La verdad que no sé porque no me fijo en los sueldos de mis compañeros de trabajo. Pero el intendente viaja, vuelve a las 2, 3 de la mañana, al otro día arranca a las 5 de la mañana de vuelta. O sea, tiene una responsabilidad del pueblo encima de su espalda. O sea, si vos me preguntás, y yo te digo, gana poco, porque todo lo que pueda llegar a suceder en el pueblo es responsabilidad del intendente. O tanto, si llega a haber una catástrofe, si llega a pasar X cosas, la responsabilidad es del intendente. La carga horaria y la carga laboral que tiene es muchísima, porque todo pasa sobre el intendente. Así que vos me decís, gana 50, 60, 70, y para mí es poco. Una persona que tiene toda la responsabilidad de una ciudad, ganar esa plata, me parece que es poco. Y además las horas, ¿no? Olvídate. Hay días que a veces ha llegado, por decirte una cosa, a las 2, a las 3 de la mañana y ha tenido una reunión al otro día a las 9 y se ha tenido que, ha dormido 2, 3 horas y sale de vuelta. Pero bueno, es el trabajo que uno elige y la responsabilidad que uno quiere tener. Y que la gente elige, porque también la gente le ha dado a usted... Sí, seguro, le ha dado la posibilidad de que 5 años conduzca nuestro destino de Capitán Sarmiento, que yo creo que, indudablemente, va a ser el intendente que quede en la historia y va a estar en la historia porque fue el intendente que más consiguió cosas para Sarmiento. Si no, los hechos están demostrados. No es que lo digo yo porque a mí se me ocurre y estoy trabajando con él. Vos vas a... Hay obras de pavimento, obra de cloaca, obra de gas, obra de luz y gestiones de maquinarias, y todo lo ha conseguido el intendente. Así que bueno. Y además, ayer hablábamos, 5 mandatos no es fácil porque está el desgaste lógico de cada uno de sus mandatos, ¿no? Sí, te desgasta. La administración pública te desgasta muchísimo. Muchísimo te desgasta, te digo. A mí me pasa. Pero bueno, uno le pone ganas porque sabe que le gusta, está, puede ayudar a la gente de este lugar y lo hace, pero te desgasta, sí. David, ¿se ganan las elecciones a nivel local? Y uno siempre que compite es como todo. Vos sos hincha de River, querés que River gane. Por supuesto. Uno compite y hace algo para ganar, sí. Yo creo que la sociedad la está pasando mal. Ha cambiado muchísimo la sociedad del 2015 hacia la fecha. En el 2015, siempre lo digo, la gente se peleaba por... O peleaba, mejor dicho, porque querían que les descuente menos ganancia y con razón lo tienen. Y también peleaban porque en el banco por ahí te vendían 500 dólares, 600 dólares. Hoy por hoy, la gente pelea porque se está quedando sin trabajo. Te ofrecen 5 millones de dólares. Podés ir a comprar al banco, pero ¿con qué plata lo voy a comprar? Entonces, hoy estamos peleando por esas cosas. Yo prefiero comprar 500, 600 dólares por mes si tengo el poder de ahorro, porque podría ser el poder de ahorro para poder comprar eso, y seguir peleando por ganancia, pero no pelear porque me quede sin trabajo, ni no porque no puedo comprar dólares. ¿Qué hago con los...? No tengo plata ni para comprar dólares y estamos sufriendo para no... Una gran parte de la población para que no se quede sin trabajo. Ayer estuve con un empresario de textil y me decía... Le pregunté cómo andaba. Me dice, mira, ando mal. Dice, porque la empresa que le trabajamos tenemos 25.000 metros de tela para hacer la temporada primavera-verano y resulta que el dueño de la empresa, el dueño de la empresa de la marca de ropa, le dijo que no, que me iban a cortar ni un metro porque toda la ropa la traen del Paraguay. Dice, no sé qué hacer con la gente. Y ahí estamos hablando de 20, 30 manos de obra que no sé cómo se le van a arreglar. ¿Esto a nivel local? A nivel local. No voy a decir el nombre porque no viene el caso. No, no, no. Pero justamente yo fui a hacer un mandado y me lo encontré y le pregunté, porque lo conozco, le digo cómo andaba la situación y me comentó de esto. Y yo creo que el rubro textil fue uno de los más golpeados. Porque... Si no, el más golpeado. Tengo familiares que se dedican directamente a eso y hablamos y sí, está golpeado porque está entrando la importación de China. No sabía del Paraguay, me desayuno ayer. O sea que estamos ingresando ropa del Paraguay. Pero bueno, son políticas económicas que toman los gobiernos para bien o para mal. Yo creo que en este momento el gobierno de Macri abrió indiscriminadamente las importaciones y estamos pagando el costo de la producción local. Ahora, ¿qué cosa? Porque uno que no entiende nada o entiende muy poco comparado con la gente que está en el gobierno, que uno imagina que tiene que entender más que uno. Sí, supuestamente sí. Uno sabe que si vos generar una ropa, un pantalón, por ejemplo, te sale 20 pesos o 100 pesos para poner un número redondo y que si vos lo traes de afuera lo traes a 50 pesos, es lógico que para el dueño le convenga traerlo de afuera porque se ahorra 50 pesos. Pero tenés toda la gente que trabaja con vos que se queda en la calle. Aparte es muy difícil competir con la mano de obra china porque la mano de obra china lamentablemente está muy sometido. Aparte uno agarra internet que hoy por hoy tiene llegada a todo el mundo y lo puede leer. No es una cuestión que yo le diga. La mano de obra china es muy barata. Entonces al traer la ropa de china es mucho barata. Lo que me llama la atención, si yo la consigo mucho más barato, ¿por qué no la bajo acá en el mercado? Si yo la consigo a 5 pesos y la sigo vendiendo al mismo costo como que si la fabricaran acá. Entonces prefiero que la fabriquen acá y seguimos reactivar el consumo porque es lo que se está cayendo el consumo y que la gente que se dedica a lo textil no pierda la mano de obra porque así estamos destruyendo la mano de obra, estamos destruyendo el consumo y estamos trayendo mano de obra de afuera y tampoco la consumen. Pero siempre al mismo costo, no es que bajan los costos. El que gane es el empresario. El que gane es el empresario. Exactamente. Ni siquiera el vecino común porque no recibe esa ropa al precio más económico. Mirá otra contradicción. En el país de la leche, porque la Argentina ha sido buen productor del lácteo y estamos segundo, en el segundo, en el mundo atrás de Canadá con el producto más caro del mundo. O sea, está Canadá y seguimos nosotros con la leche más cara del mundo. Nosotros, que la leche y los tamberos de Santa Fe y Córdoba están cerrando porque no pueden mantener las vacas. Entonces, algo mal están haciendo. Sí, sí. La persona que te preguntaba por los sueldos manda un mensaje, dice, bien por la respuesta de los sueldos. Gracias. Pertenezco al rubro textil y esto no da para más. No es seguro. Yo le digo, porque mi hermana trabaja, no acá, pero trabaja en los textiles y me decía, trabajan para marcas conocidas. El año pasado, el año pasado no, en el 2014, 2013, 2014, 2015, hacían muchas, muchas prendas. Y ahora le digo, me dice, no, trabajamos dos días o tres días con suerte y el resto para marcas reconocidas. No es que estamos hablando de marcas que son, en cualquier shopping, se encuentran. Y bueno, ahí están con el tema textil que lamentablemente se está cayendo a pedazos. Y otra industria que se está cayendo muchísimo es el calzado. Pero bueno, son políticas, ya lo vuelvo a repetir, políticas de mercado que se toman y ellos creen, en este gobierno, creen que la mejor es la apertura de las importaciones, pero yo creo que no es así. Creo que hay que proteger el consumo local y hay que proteger los empresarios locales. Hay una pregunta más. Dice, hablando de chinos, ¿por qué hay tantos supermercados en la ciudad? ¿Eso afecta a los comerciantes locales? Y sí, a mi punto de vista, sí. O sea, si bien se abre el juego y el abanico de posibilidades de que cada uno o del libre mercado, pero creo que les quita posibilidades a los mercados locales de que sigan creciendo. Pero bueno, es mi opinión personal. Habría que sentarse y estudiar el tema y ver qué posibilidad hay de que se cierre el circuito y que ya no entre más ningún supermercado. Claro. Pero es una opinión personal mía. David, te agradezco por haber venido. No, Juan, gracias a vos porque siempre hemos estado hablando y siempre hemos estado dialogando por las necesidades de nuestro pueblo. Así que sabés que cuando lo requiera estoy acá para informarte y seguir charlando de estas cosas que uno, la sociedad le está pasando y lamentablemente creo que cada día quedamos vamos hacia atrás no hacia adelante y ahora vamos a tener que pasar el fútbol para todos los que nos gustan el fútbol vas a tener que pagar el fútbol lo lamento y si ves a River creo que me parece que vas a tener que pagar más caro. Vale la pena, vale la pena. Fútbol champagne. Fútbol champagne. Lo más lindo te ves una acotación del fútbol porque el fútbol para todos se pone porque el Estado le daba la pauta publicitaria al fútbol entonces dijeron cuando se hizo fútbol para todos vamos a hacer el fútbol para todos y en vez de darle la pauta publicitaria distribuyamos el fútbol para que lo vea todo el mundo. resulta que ahora no porque se quedaba pérdida que iban a construir tantas escuelas pero siguen dando la pauta publicitaria pero ahora nos venden el fútbol o sea que las escuelas que dicen que se podrían construir que esto no la van a construir tampoco van a seguir sin construir van a seguir sin construir y le van a dar al grupo Bocalarino a FOG el monto que le tengan que dar por la publicidad que ya está otorgado son como 1890 millones de pesos pero bueno nosotros los humildes que pueden llegar que veden a un entretenimiento de un domingo o un sábado tienen que pagar ahora para ver el fútbol así que bueno David muchas gracias no gracias a ustedes nos vemos en cualquier momento gracias